Música Esta es una invitación para todos los pacientes mayores de 55 años para que acudan a realizarse un estudio que se realiza en la orina se realiza un estudio especial que se llama PCR ahí en la PCR se evalúa la expresión de genes y a través del cual nos damos cuenta si el paciente tiene la probabilidad de tener cáncer de próstata Este es nuestro segundo evento la vez anterior se lograron captar 250 pacientes y de estos 250 se tuvieron 6 resultados positivos de los cuales se realizó la confirmación del diagnóstico por medio de una biopsia por lo que podemos ver que este es un estudio presuntivo es un estudio que nos habla de la probabilidad de tener la presencia del cáncer y el confirmatorio se realiza por medio de una biopsia entonces para detectar a los pacientes en una etapa temprana se realiza esta evaluación y la característica y por lo que pedimos es una renuencia de los pacientes a la realización del tacto rectal o que se pueda realizar por medio de alguna inyección el extraer la sangre para realizar el antígeno prostático bueno aquí la diferencia es que solo es en orina es mucho más accesible para los varones no es invasivo, es indoloro entonces pues esa es una de las características de esta prueba interviene Club Rotario Torreón interviene también el Centro de Investigación Médica y a través de él pues la Universidad Autónoma de Gómez va a ser el domingo 28 de abril a las 9 de la mañana va a ser en el Auditorio Municipal, ahora Auditorio Toros ahí vamos a captar los pacientes de 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana no requiere ayuno, no requiere una preparación especial más que su aseo y dos días antes les vamos a pedir que suspendan medicamentos si estuvieran tomando algún medicamento ese puede intervenir para la presencia de un resultado puede darnos un falso positivo o un falso negativo es una prueba que ya se utiliza en Europa y en Estados Unidos de hecho es parte de las guías de manejo de las SN y las guías europeas pero acá en México no está muy difundida entonces es una cuestión de que pues si la consideramos que no va para nosotros tiene una sensibilidad de un 86% y una especificidad de un 90% entonces si nos logra captar una gran cantidad de pacientes que puedan ser un diagnóstico definitivo de nosotros Don Fernando Jiménez, platíquenos el día de hoy una gran campaña en prevención del cáncer de próstata sabemos que es la tercer muerte en cáncer más alto en el aquí en el aquí Así es, como mencionas nuestra preocupación es rescatar vidas es la segunda jornada sabemos que lamentablemente no tenemos la curación o cultura de la prevención esta etapa tiene tres aspectos fundamentales dirigido a mayores de 55 años o que haya incidencia heredita que familia tenga ya algo de prevalencia y es totalmente gratuito no es invasiva es una muestra de orina totalmente se les pide que si están tomando medicamentos les suspendan tres días antes y lo esencial es gratuito totalmente esta prueba en un laboratorio les rondaría los 6, 7 mil pesos esto se hace gracias a recursos que genera la feria y en coordinación con el Centro de Investigación Biomédica que os aporta el Capital Humano con un equipo termociclador que se les donó oportunamente ahorita la primera jornada la tuvimos aquí en nuestras instalaciones ahorita estamos programando para el día 28 en el auditorio ahora queremos ver penetrar ese tipo de colonias bajar a la población más necesitada sentimos que es un punto neurálgico que tienen las colonias del subponiente de la ciudad inicialmente estamos programando 300 pruebas en esta segunda jornada en la primera logramos tenemos preparado también 300 logramos 250 los cuales me informa la doctora hubo entre 6 y 8 casos de incidencia media alta que ya están canalizados a urologos a oncólogos que fue el objetivo detección oportuna tu credencial para votar venció el 31 de diciembre de 2023 y no pudiste actualizarla no te preocupes el INE amplió la vigencia de las credenciales 2023 para garantizar que nadie se quede sin participar este 2 de junio recuerda que a partir de ahora y hasta el 2 de junio tu credencial no solo será válida como identificación oficial sino que también te permitirá ser parte de la lista nominal de electores que podrán ejercer su voto en las próximas elecciones no te quedes fuera y participa porque tu decisión es importante en estas elecciones BSP San Pedro lo mejora en Bounlas hamburguesas y alitas en la comarca lagunera nueva imagen nuevo menú visita nos en Torreón Bulabar Torreón 2000 frente a la entrada de Loma Real Sector Privado para más información visita nuestro Facebook o Bounlas BSP Torreón cada instante los negocios hacen crecer a México una maquinaria a la que cada 85 segundos se suma un nuevo negocio para aportar en el engranaje que hace avanzar a nuestro país deja que tu negocio nos cuente cómo hace crecer a México abre la puerta a los entrevistadores del INEGI el tiempo cuenta y tu negocio también es tiempo de participar en los censos económicos 2024 en los censos económicos 2024 en los censos económicos en los censos económicos en los censos económicos